Súmate, que es muy importante. Estamos haciendo muchas cosas los cubanos, estamos haciendo varias campañas, por ejemplo, recuerda que el día 4 de julio de Eliezer Ávila y el grupo Somos Más están invitando a todos a una concentración, yo dije ayer que era una caravana, no, a una concentración en el 600 Biscayne Boulevard, ok, se hace, lleva por nombre esta concentración. Gracias América 4 de julio para agradecerle, como dice bien el nombre, el título, agradecerle a esta gran nación pues la posibilidad que nos da a todos de vivir en libertad, de soñar en grande y de lograr en grande lo que seamos capaces de trabajar y de conseguir. Así que toda la gente que quiera participar también en esta iniciativa de Eliezer Ávila y el grupo Somos Más, pues la dirección está en pantalla, 600 Biscayne Boulevard, Miami, Florida 33132, ahí en la estatua de la libertad. A partir de las 3 de la tarde, sábado 4 de julio, la concentración convocada por Somos Más, gracias América. Voy a tratar de comunicarme rapidito con Eliezer Ávila para que me cuente cómo va a ser esta concentración. Pensaba inicialmente que era una caravana, creo que dijimos aquí incluso que era una caravana, pero no, es una concentración. O sea, la idea es reunirse allí, ser un grupo grande, la mayor cantidad de personas posibles y por supuesto agradecer a este país y ponernos del lado de la justicia, de la legalidad y decirle no a la izquierda, decirle no al socialismo, no al comunismo, que tan peligroso y penetrante está en estos momentos dentro de la sociedad norteamericana. Eliezer Ávila está en línea. ¡Bienvenido! ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ale? Feliz siempre de hablar contigo. Oye, igualmente vi que te dejaron en el lobby de tu edificio, Eliezer, unos libros del marxismo. Sí, esta es como la segunda vez que pasan esas cosas raras aquí. Parece que hay alguien que no le caemos bien y que le cae bien la dictadura y deja esas cosas, pero ya fueron a parar al lugar donde debieron estar siempre los libros. Los tiraste todos a la basura, los tiraste todos. Todos. Pero y no lo harán, no lo hará alguien, hijo de Putin, que vive allí, que sabe todo lo que tú haces y todo lo que tú te dedicas y lo haces para que la gente piense que eres tú el que está dejando ahí los manuales comunistas. El otro día pasó una cosa curiosa y es que una señora mayor, que yo la quiero mucho, tiene ochenta y tantos años, vive en el edificio. Ella pobrecita no sabe lo peligrosas son las cosas y me dice oye, vino un señor, un chofer de un Uber o algo y me enseñó una foto en el teléfono y eras tú y me dijo que dónde, en qué, en qué apartamento era que tú vivías y yo le dije que era ahí. Ay, Dios mío. Sí, y bueno, debo decirte que cuando hicimos los de Washington, que yo no le di a esto mucha publicidad porque no quiero darles el gusto, dejaron también una corona delante de la puerta. ¿De la puerta de tu casa? Sí. Ay, María Eliese, pero tú no le hiciste una foto, no llamaste a la policía ni nada. No, se la hice, se la hice, sí, sí, sí. Sí, y di parte de eso y por ahí la tengo. Pero lo que no quise fue, porque también ha habido personas delante tirando fotos y entonces lo que no quiero es estar en esa constancia. Yo sé que no les caigo bien y sé que ellos son capaces de todo, pero al mismo tiempo también sé que no quiero que eso influya en mi vida como ellos quieren. Bueno, no queremos, no queremos que influya el socialismo y el comunismo dentro de la sociedad norteamericana. Lo conocemos, vemos cómo luce, sabemos cómo huele, cómo se ve, cómo se proyecta. ¿Lo estás viendo tanto como yo en estas protestas y en estos movimientos? Mira Ale, nosotros venimos del futuro, del pueblo norteamericano. Bueno, yo entiendo que mucha gente, incluso gente buena y gente joven en los Estados Unidos, tenga la duda, ¿será mejor un país guiado por las ideas del marxismo o será mejor un país guiado por una democracia occidental? Ellos tienen la duda porque no han vivido las dos cosas. Pero yo creo que los cubanos en este país y en el mundo entero debemos en realidad ser la voz de ese futuro que algunos quieren construir en sus países porque es nuestro pasado, es de donde hemos tenido que salir y es donde estamos diariamente, cada vez que mi tía, cada vez que mi familia, hablamos por WhatsApp y que me dicen no encuentro burro, no encuentro arroz, no tengo que, no hay nada ni con dinero en la mano. La gente se está suicidando, Ale en Cuba, con sus hijos porque no aguanta más la desesperación. ¿Cómo podemos nosotros quedarnos callados y dejar que las cosas pasen? A ver, experimentalo tú por ti mismo. No, nosotros tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos para alertar a esta sociedad, a la gente buena y de buen corazón de los Estados Unidos que lo están estafando, te están engañando. Así se habla, Aliezer. Oye, para eso el 4 de julio la concentración en el 600 Biscayne Boulevard para agradecerle a este país, para defender la democracia y para también decirle no al socialismo, no al comunismo, no al vandalismo y no a toda esta manipulación tremenda en la que estamos viviendo. Ale, quiero decirte que estoy impresionado y agradecido con la policía de Miami, con las autoridades acá porque no me gustó, que creo que debieron prestarle más respaldo institucional a la caravana. La gente respondió de maravillas, el pueblo salió a la calle. Sin embargo, no vi la presencia policial que hay a veces para cuidar a los que están destruyendo. Entonces, esta vez tenía la duda, por ser 4 de julio, por estar en este país casi que en un conflicto tremendo interno. Dije, bueno, a lo mejor no me dan el permiso. En menos de, en muy pocas horas, tengo el permiso oficial. Así que nosotros estamos actuando por la derecha, pero te voy a decir algo. Si no me daban el permiso, la íbamos a hacer igual. Igual. Porque está bueno ya. Los vándalos no sacan permiso. Los vándalos no le piden permiso a nadie. Entonces, yo lo dije aquí en mi directa, voy a ir preso si tengo que ir. Yo fui preso en Cuba por hacer lo que no quería el sistema y yo quiero defender la libertad a costa de todo. Y toda la gente dijo, vamos para allá de todas maneras, pero ya nos dieron el permiso y podemos estar a las 3 de la tarde frente a la Torre de la Libertad por primera vez, tal vez en la vida, haciendo un gesto de humildad y de agradecimiento a una nación que ha salvado no solamente nuestra vida, la de nuestros hijos, la de nuestros nietos que han hecho, han vivido aquí en libertad, la oportunidad que quisieran millones de personas en el mundo de poder tener un día solamente de la esperanza, la libertad y las oportunidades que tenemos aquí. Y no solo por nosotros, yo creo que tenemos que preservarla para el futuro. Los niños que están creciendo hoy merecen tener la oportunidad que nosotros tuvimos y por ellos y por el futuro tenemos que sentir que nosotros también somos América, porque lo somos. El edificio que recibió la gran oleada de cubanos de los 60 que recibían el respaldo, los papeles, la entrada al país en este maravilloso monumento que sigue formando parte de la historia cubana en Miami. Ese edificio, Alex, tiene mucha historia, demasiada, al punto que ese edificio, te cuento que la ciudad lo iba a demoler. Sí. Y fue el propio exilio histórico cubano el que reunió dinero de sus manos y compraron el edificio, que hoy está administrado por una institución académica, el Miami Day College, que hace sus eventos ahí, pero dijeron no me toques ni una piedra de ese edificio, porque ese edificio es el símbolo de lo que era esta ciudad y lo que los cubanos fuimos capaces de convertirla. Es así. O sea, ahí llegaron personas que le habían quitado absolutamente todo, hasta un anillito, un aretico. Llegaron nada más que con su dolor, con sus lágrimas rodando por los ojos, dejando atrás muchas veces hasta sus hijos y todo. Y llegamos aquí con el espíritu de blancos, negros, chinos, maestichos. Aquí llegó todo el mundo. Y con el espíritu de trabajo, superación, esfuerzo, demostrando lo que somos los cubanos, hemos convertido a esta ciudad en el balneario y el destino más importante de toda América Latina. Y lo vamos a seguir haciendo crecer. Hemos puesto a Miami en el mapa, que era realmente una ciudad de descanso, una ciudad de playa, pero que no tenía la riqueza y la fortaleza que tiene hoy. Fue el exilio cubano, el exilio histórico, el que levantó sobre el pantano la gloria que tiene hoy Miami, que puede disfrutar hoy toda Latinoamérica, porque además es la capital de toda Latinoamérica. Gracias, Eliezer. Nos vemos y sobre todo a las 3 de la tarde, el 4 de julio. Ale, y lo más importante es que no la vamos a perder. No vamos a dejar perder la última frontera de la libertad. Los Estados Unidos es la manzana, es la meta, es el objetivo, es el sueño anhelado de todos los comunistas del mundo. Destruir el símbolo universal de una democracia que es la más joven, la que surgió hace doscientos y pico años, cuando en Europa hay democracias de miles de años y le pudo pasar adelante al resto del mundo en innovación, creatividad, educación, millones de cosas, porque en la esencia de esta nación es el espíritu de trabajo, ley y orden. Así que, vamos a estar ahí. ¡Gobles América! Gracias, Eliezer. Nos vemos el 4 de julio, querido. 3 de la tarde. Gracias a ti, gracias a ti. Nos vemos ahí. Gracias, un abrazo.